Hay novedades en relación a Nicole Newman, Fabián Cubero. Se cansó, Fabián Cubero, se cansó. Lo que me cuentan es que mucha gente de su entorno le dice ¿por qué no salís a hablar? ¿por qué no salís a mostrar comprobantes? ¿por qué no salís? Y él dice no, el tiempo va a hablar, yo estoy tranquilo conmigo mismo. Bueno, sí decidió un cambio de estrategia. Cambia de letrados, cambia de abogados. ¿Cubero? Sí, cambia de abogados. Ya se había hecho en una última audiencia que tuvieron hace algunos meses. Ya ahí habían hecho un pedido, ¿se acuerdan? Que acá creo que Laura lo había explicado muy bien, Laura Ufal, que en su momento habían hecho un arreglo económico muy alto cuando recién se separan. Porque Fabián estaba todavía como jugador profesional de Vélez, ahora sigue ligado al club, pero de otra manera, bueno. Ya habían hecho un pedido de reducción de cuota alimentaria, pero hay otro tema y tiene que ver con lo siguiente. Desde la pandemia, Fabián Cubero y Nicole Neumann tienen el régimen de crianza compartido. O sea, están 15 días con Nicole, 15 días con Fabián. ¿Eso no había salido nunca? No. Porque eso cambia completamente todo. Entonces ahora quiere ir de manera más aguerrida, o sea, el cambio de estrategia judicial, de alguna manera, que tiene Fabián con este cambio de abogado. Es decir, si desde la pandemia yo estoy criando en igualdad de condiciones a mis hijas... ¿Por qué la cuota? Exactamente. De hecho, hasta dicen, de hecho una de las chicas está viviendo conmigo, no está yendo a los 15 días, hasta quizás Nicole debería pagarme a mí algo, o pasarme algo, porque la más grande... O que cambió. Exactamente, se queda todos los días. Así que arremete de alguna manera como ya... Es como necesito un abogado en este momento. Sí. Para saber si esto se puede hacer, la verdad que nunca lo contemplamos de alguna manera. En realidad ya en la audiencia lo que habían pedido era el tema de la reducción de cuota alimentaria y habían pedido que se revea esto, o sea, lo que me habían explicado es que lo que plantearon fue que se revise porque había cambiado la situación. Claro, porque yo lo que no sabía, Maite, que es interesante lo que estás diciendo, es que cuando tienen la tendencia compartida cambia la manutención de los hijos. Claro. Cambiaría, digo, de 50 y 50, la verdad que nunca lo había escuchado. Y es, a veces usan 15 y 15 días, una semana, una semana, una semana. En este caso son 15 días que no sepan. Claro. Y cuando es así, sí, se pasa solamente por los 15 días. Porque lo que Fabián, o el caso, el que tenga en mantener la familia, pasa alimento por los hijos, no por la persona. Exacto. Claro, en realidad... Pero ¿sabes lo que vos estás diciendo? Sí. Es interesante, Maite, por lo siguiente. Porque hay algo que pasa con el entorno de Fabián, de Mica, que hablan constantemente, es algo que está en charlas de amigos, en gente que los frecuentan, que tienen mucho vínculo con ellos, esta cosa de que ellos tienen muchas cosas para mostrar, que no las muestran. No las muestran. Bueno, a mí me contó... Pero ¿sabés qué? Me llegó por diferentes lugares. Un día estaba en una comida, que había personas muy cercanas a ellos. Yo estaba en otro sector, pero la verdad que había jardado un poco la oreja, y escuchaba eso puntualmente, que decía una persona muy cercana a Mica Biciconte, que yo después me dijo, yo no sabía que eran cercanos, y hablaba de la cantidad de cosas que ellos callarían, ¿no? Claro. Y de pruebas que tienen, que las mostraría a Nicole de otra manera, ¿no? Diferente. Claro. Pero yo digo, bueno, pero quizás también él es amigo, y yo dije, bueno, quizás lo dice con esa intención. No, o sea, tiene una zona de las campanas. Claro, tal cual. Esa intención, digo, es para tomar con pinzas las cosas, ¿no? Que me dicen, por la que Fabián no querría hablar y nunca nos contesta, y porque obviamente nosotros también la escribimos, y mismo Mica tampoco habla de este tema. Y dicen que tiene que ver con que siente que las chicas ya están grandes y leen todo. Entonces dice, no quiero contar nada, que genere una noticia. Pero ¿y qué pasó con lo de pronto entonces? Y que termine el leyendo. Bueno, esa fue la única declaración, sí, que terminó dando. Vos sabés que, con respecto, ayer estuvo acá Guadalupe Guerrero, y me parece interesante porque ella fue abogada de Nicole mucho tiempo. Sí. ¿Por qué ella deja de representar a Nicole? Que no estaba de acuerdo con muchas cosas que en su momento le pedía a Nicole a Fabián. Entonces ella decide... Da un paso al costado. A ver, era una situación de la cuota alimentaria, eran mucho más chicas las chicas, del régimen de visitas, de cosas que se le pedía a Fabián que ella creía que era excesivo. En realidad es porque Guadalupe es como más conciliadora. Absolutamente, es mucho más conciliadora. De hecho, siempre tuvo un perfil bajo y trató de hablar de la manera más respetuosa de Nicole y Cubero, por eso viste que viene acá y no habla. Sí. Ella cuando decide darse paso al costado, Nicole vuelve con otra abogada, que con Maite la conocemos, una abogada que no quiere hablar, porque ella decide no dar ninguna declaración a la prensa por pedido de Nicole. Sí, porque también lo que me explicaban es que en general, igual los abogados, porque mismo también tratando de hablar con la nueva letrada de Cubero, no hubo manera, lo que me explicaban es que tratan de ser muy cuidadosos porque, como decía Pablo, la plata que se pasa es para los menores, no es para los padres, no es para el otro, no es para tu ex. Entonces, indirectamente estás revelando información relacionada a un menor y siempre se lo trata de proteger al menor. Y lo otro que me enteré es que, ¿se acuerdan que en su momento cuando ellos hacen la división de bienes con su bal, hacen un acuerdo y demás, termina quedando una deuda, unos números más menos, cuando empiezan con, de hecho tenían varias propiedades, un número a favor de Cubero. Me hablaron de más de 15 mil dólares, que sería una deuda que Nicole tiene todavía al día de hoy hacia Fabián. Siguen teniendo en común un departamento en zona norte que lo alquilan y ese alquiler cobran mitad de él, mitad de ella. La casa que tenían no, la vendió y Nicole se compró esta otra que es donde vive momentáneamente hasta que compren una con Manu. pero que el enojo un poco es, encima la que me debe plata es ella, digamos, de alguna manera. Claro. Y no, no lo, no, de hecho no me lo, tampoco me lo contó él, porque ya te digo, Fabián ni contesta. Pero me hablan de una deuda de más de 15 mil dólares que Nicole tendría al día de hoy con Fabián, que quedó pendiente. La justicia dijo otra cosa, porque si a él fue el que le prohibieron. Son cosas diferentes. Claro. O sea, él tiene por un lado que... Pero no mezcla, porque si dice, encima la que me dé plata es ella, él termina mezclando el tema de la cuota alimentaria con los negocios o las propiedades. Pero la gente viene. A ver, lo de la cuota alimentaria pasa a ser confuso con esta información que me entero ahora. A ver, en su momento lo contamos, a él le hicieron esa medida judicial que fue no poder salir del país. Le avisaron cuando volvió del país. Cuando volvió al país le avisaron que no puede salir del país y no saldaba esa deuda que al día de hoy está saldada. Pero el reclamo que está haciendo hoy por hoy con este nuevo abogado, es decir, si desde la pandemia estamos con tenencia compartida, ¿por qué yo tengo que seguir para la cuota alimentaria? Y él paga el colegio. ¿Y el cambio de abogado tiene que ver con eso? ¿Tuvo que ver porque el otro no lo hizo? Sí, en realidad los pedidos se hicieron, porque ya te digo, con la audiencia que tuvieron estuvo este planteo puesto sobre la mesa. Porque es la primera vez que lo escucho. Sí, pero me cuentan que en esa última audiencia ya se había planteado esto de, bueno, si están viviendo, ya no es lo mismo. Lo que pasa es que en todo momento se mantuvo el acuerdo que habían hecho en su momento, que también un poco lo que me dicen, y creo que Laura acá también lo había contado, en su momento, cuando se separaron, él estaba en una situación, un poco la postura fue, bueno, dale, firmo lo que quieras. Fue un acuerdo muy bueno, de alguna manera, era a favor de las chicas. pero para mí la tenencia compartida es lo que cambiaría completamente. ¿Se acuerdan? Lo explicaba la abogada, Guadalupe, se llama, que explicaba esa nueva manera de... Que lo hacen mucho. Claro, que lo hacen mucho, que como es compartido, no le pasa cuota a ninguno de los doblados, y está bueno y es sano por ahí. Ah, no, ¿se pasa cuota con las cuotas compartidas? Claro, sí se arregla. Pero hay el tema del colegio y el tema... No, se arreglan algunos casos, en este caso lo que me cuentan es que él se hace cargo del colegio y de la obra social. Claro, que es carísimo eso, porque las chicas ganan un muy buen colegio. Sí, se hace cargo de esas dos cosas. Y la obra social directamente, o de pensar, hoy el colegio es un colegio... Sí, es un muy buen colegio, que de hecho me contaban también que en un momento, Indiana tuvo intención de cambiarse, porque había una amiga de ella que se iba a cambiar de ese colegio, y que Nicole se mantuvo firme y que quería que continúen. Bueno, fuimos a buscar a Nicole. Aguérdame un segundo, Cari.